No, no, no se puede hacer porque dependiendo de la patología que tiene la persona, le puede caer un problemón al conductor. Porque se me coge de mala manera, a lo mejor me descoloca una muñeca, un hueso me provoca, agrava mis enfermedades. Hay muchísimos casos porque yo tengo ayuda a domicilio para mis actividades básicas de la vida diaria y un apoyo en la casa. Y conozco muchos casos de personas que están solas, que están enfermas, que no tienen familia, no tienen ese apoyo. Y simplemente tienen esa horita, horita y media, cuando llega un auxiliar para cuidarlo o simplemente para hablarlo. Bienvenidos al canal, un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de discapacidad y de movilidad. Hola, son unas cuestiones que afectan a gran parte de la población de este país. Y para ello tenemos a Elisa Silva, de la Asociación Sociocultural Tradi Acciones, que nos va a hablar sobre todas estas cuestiones y de las actividades que desarrolla. Elisa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y un placer poder hablar de un tema que conlleva bastante conversación. Creo que el tiempo nos quedará corto. Pero hablaremos sobre el tema desde mi punto de vista personal, ya que soy una mujer con discapacidad, con movilidad reducida. Y estamos en la lucha para poder avanzar un poquito e intentar romper las barreras, tanto arquitectónicas como sociales, que son muchísimas. Quizás mucha gente no se da cuenta de esas barreras, de esas limitaciones que a veces se encuentran personas con discapacidad. Y de ello vamos a hablar. Pero para comenzar, háblanos un poco sobre la Asociación Tradi Acciones, que entiendo que ha sido creada un poco precisamente para poner solución a muchas cosas que te encuentras en el día a día, tanto tú como otras personas. Exactamente. Exactamente. La asociación ha surgido sobre todo de las propias necesidades de las personas creadoras, de las fundadoras, que somos todas mujeres con discapacidad, las fundadoras. Y ahora ya tenemos un grupito un poco más amplio. Estamos empezando en la lucha, en la lucha conjunta, porque antes yo luchaba sola con los temas de accesibilidad a las guaguas, guaguas adaptadas, y aparte de sobrellevar la discriminación que existe en la sociedad. Entonces la asociación básicamente va a unir a todas esas personas, no solamente las personas con discapacidad, pero también sus familiares, que sufren día a día, o que conlleva cuidar a una persona con limitaciones, con dependencia. Y en fin, muchos, muchos temas y muchas cositas que podemos hacer. Y incluso incluir a las personas con discapacidad, movilidad reducida en la parte cultural, en la parte de fiesta, porque a mí me encanta la fiesta, y me he visto impedida de participar en muchísimas actividades, de participar en excursiones organizadas por otras asociaciones, y por no tener guaguas adaptadas, no tener ese espacio para nosotros. Veo que haces hincapié en el tema del transporte, guaguas adaptadas para que, entiendo simplemente, subirse a la propia guagua, eso ya supone un problema, entiendo, ¿no? Sí, un gran problema y supone una gran potencia para las personas que se quedan en tierra, como digo yo, me han dejado para atrás, me han dejado para detrás. Y es humillante, ve que todas las personas suben a la guagua, que siguen su destino, que cumplen con sus compromisos, y yo me quedo detrás. Pues no había una guagua adaptada, y vamos, es una impotencia muy grande, que me emociona un poco hablar de temas. Hoy en día que, sí, hoy en día que, en muchos sitios, pues te encuentras, pues, baños adaptados para discapacitados, accesos, etcétera, etcétera, pero quizás el transporte es algo en lo que no suele fijarse una persona, hasta que a lo mejor se encuentra con un problema de este tipo, pero es tan, tan problemático, ¿cómo haces, por ejemplo, en el día a día para moverte de un lugar a otro? Bueno, yo soy de Puerto de Guima, entonces es una zona que dispongo solamente de una línea, que es la 120. Esta guagua normalmente no suele pasar adaptada. Es cierto que después de una protesta por impotencia que la hice yo sola, que no fue una protesta, fue un desahogo, así, a la sociedad, y más bien para pedir ayuda, yo digo, por Dios, me ayuden con este tema, porque sola no puedo, y no puedo seguir aislándome. Entonces, es un problema muy grande, no puedo llegar a mis citas médicas en horario, no puedo tener un compromiso contigo en un horario, como hemos tenido este hoy, que es online, gracias a la tecnología, pero a lo mejor yo no podría estar contigo a las 3 en punto. Claro. O por el problema del agua. Sí, necesitarías, entonces, otro tipo de transporte que probablemente tendrá unos costes mucho mayores que no puedes asumir en el día a día, solo para cosas puntuales. ¿Qué es lo que se podría hacer? Lo que se puede hacer es que TITSA, que es la empresa que está en Tenerife, responsable de las guaguas, se obligue a cumplir la normativa que está vinculada a la Agenda 2030 en cuestión de accesibilidad y facilitar nuestro derecho de ir y venir, nuestro derecho de libertad. Como, en el caso del puertito, solo tenemos una línea, todas las guaguas deberían y deben estar 100% adaptadas. Por ahí, ya empezamos con algo, ya es un avance. Yo sé que hay muchísimas otras zonas, otras personas que pasan esas dificultades y hay personas de aquí del puertito que tenemos que hablar entre nosotras para decir, mira, ¿qué horas tienes médico mañana? Porque yo tengo hasta ahora, nos alternamos con la guagua. O sea, ¿acaso no vienen? Entonces, estamos ahí, oh, a veces tengo suerte hoy, a veces me pasa la guagua. Y claro, yo lo tomo con un poco de humor, pero después, esa sensación de impotencia, esa tristeza, es algo que hay que vivirlo, hay que sentirlo. Entonces, una forma, una forma de llegar a más personas y de ayudar a más personas que pasan por lo mismo, y digo, las personas con discapacidad, nosotros no tenemos que aislarnos. Tenemos que luchar por un cambio. Porque estamos ahí, hay condiciones de hacer ese cambio, es mínimo. Es mínimo, hay que poner ganas, tanto nuestros políticos como TITSA, que es una gran potencia en cuestión de guagua en Canarias, y poner un poco de ganas. Y ahí vamos avanzando. ¿Vale? Mañana, mentira, martes, tengo una reunión con el jefe de TITSA, en nombre de la asociación y de todas las personas con discapacidad, tanto personas mayores, también, entramos en ese colectivo, mames con sus cochecitos. Se nos ha ido Elisa por un momento. Te recuperamos. No te fuiste a la guagua ahora mismo, ¿no? No, 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 me quedaría afuera. Bueno. Y algunas situaciones con TITSA dicen, es que tiene usted que llamar al número y preguntar que guagua está adaptada. Bueno, ha dado caso de llamar 18 veces y nadie ha contestado el teléfono. Y dice, ¿qué quiere? No podemos hacer nada por usted. Y algunas veces impedí a alguna persona con cilio de afuera de subirse a la guagua. Lo que me resulta curioso y es que realmente en una empresa como TITSA en este caso, pero que bueno, en cada ciudad de este país pues habrá su correspondiente TITSA, entiendo que muchas veces han renovado pues su parque de guagua y ya el tema de la adaptación para discapacitados debería de ser algo completamente normal. Pero teniendo en cuenta de que te encuentras tantos problemas y con una frecuencia tan grande, es como si todavía a día de hoy la compra de nuevos vehículos vienen sin estar adaptados. Porque resulta curioso que eso todavía ocurra, porque personas con discapacidad las ha habido siempre. Y no estamos hablando de un problema que haya surgido pues de hace un año en adelante. Siempre han habido personas discapacitadas, por lo tanto es algo que podríamos entender, por ejemplo, a lo mejor en líneas donde a lo mejor sean guaguas con una antigüedad determinada y bueno, se puede entender, pero es que yo creo que prácticamente la gran mayoría de guaguas que existen ahora mismo para transporte público no son tan antiguas, a salvo alguna excepción. ¿Por qué ocurre eso todavía? ¿Alguien te ha dado alguna explicación de por qué no están adaptadas? No, solamente la única excusa que hay siempre, después de cuatro reclamaciones puestas, siempre me llega una cartita muy curiosa de Cabildo, pidiéndome disculpas y que la guagua en este día estaba variada. Incluso me pareció irónico que yo llego contra, si hay tantos problemas con mantenimiento de las guaguas, que cambiese de mecánico. Que pague un poquito más al mecánico para que siga moviendo, que yo sé que es una broma con un mecánico, que un besito a todos ellos que están ahí currando y como los conductores también me tratan súper bien. He tenido esa suerte, hay otras personas con discapacidad que no han tenido esa suerte, pero es cuestión de actitud y aptitud. Y hay incluso conductores que no están formados para poder bajar la rampa, para bajar el ascenso. Incluso ya han echado la culpa a una persona con movilidad reducida de haber roto una rampa. Y 24 horas después, me tocó a mí coger la guagua y resulta que era la misma guagua. Ahí yo llego, ole, 24 horas, están comunicados, son conscientes del problema y siguen con la misma guagua. Y es absurdo. Es una pasada como que fuésemos invisibles. Somos pocos. No es que seamos pocos, es que estamos aislados. Estamos encerrados en la casa porque el mundo no está preparado para las personas con discapacidad. Pero como dijiste tú, las personas con discapacidad existen de toda la vida. Lo que pasa es que ahora tenemos otra mentalidad y queremos vida. Yo digo, yo soy una mujer joven, yo quiero participar en las fiestas, yo quiero coger una guagua y tomar un café con mis amigos, tomar una cerveza que me apetece, pero no tengo ese derecho porque no sé cuándo va a venir la guagua. Adaptada. Sí, claro. En tu día a día, al margen de la movilidad con el transporte público, si no tienes que desplazarte a ningún otro lugar, en tu zona en este caso, ¿con qué problemas te encuentras? Simplemente para ir, por ejemplo, a hacer una compra a la tienda más cercana que tengas. No puedo entrar a la tienda. Es verdad, es cierto que el puertito de Wimma ha mejorado muchísimo en temas de accesibilidad, pero es cierto también que se han olvidado de sentarse en una silla en el momento de hacer la planificación y el proyecto accesible. Y los comercios, sé que existe una obligación de estar con sus campos pero no hay una queja o una obligación por parte de nuestro ayuntamiento para que lo tenga. Eso es tan sencillo. Hay una solución muy fácil y no es costosa porque no hace falta hacer obras. Poner una rampita de quita y pon. Cuando venga una persona que tenga dificultad, dificultaba acceder, pon esa rampa y después cuando se va a la quita. Y es verdad que me quedo fuera del supe mientras mi hija me enseña, mira mami, es eso, es aquello. Y yo digo, Dios, ¿qué hago? Si no son las grandes superficies comerciales, no están adaptadas. Y es triste e impotencia. O sea, necesitas siempre ayuda. Ayuda, entiendo que de tus familiares más directos para poder, digamos, tener una vida normal en el día a día. para poder ver la calle. Y claro, y somos seres humanos. Algunos momentos, todos nosotros necesitamos salir para dar una vuelta sol, mirar o más, desconectar, bajar los cabreos, que como todo el mundo me cabreo, aunque estés siempre reíndome. Yo digo, renovar energía y estamos impedidos incluso de ello. Porque tenemos que siempre que estar con una persona que nos acompañe, que nos sube las escaleras. Es que incluso en mi situación, mi edificio está adaptado. Yo tengo que enfrentar tres escalones antes de acceder al ascensor. Y, no sé, luchando y hay miles, miles de personas que pasan por la misma situación. Incluso una de las socias fundadoras tenía una niña con discapacidad que ha vivido 14 años. Hace poquito que la niña falleció. Y esa socias se ha unido a la asociación porque conoce, conoce y lo siente desde su propia carne todos los problemas que tenemos de inclusión, de accesibilidad y de facilidad. No se ve mucha gente y dice, ay, que son unos pocos. Claro, estamos todos encerrados en casa porque no nos dejan, no nos dejan salir. ¿Y hay cómo cambiarlo? Sí. Todos unidos, todos juntos. se puede, se puede hacer un cambio. Yo tengo derecho. Ahí es una fiesta acompañando a mis hijas. Yo quiero derecho de disfrutar de un teatro, de un cine, de participar en una actividad y no está pensada para ello. Ni un evento, ni una fiesta, nada está pensado para ello. Y perdona. No, no te preocupes. Se hace muy duro el día a día y son cosas que no nos damos cuenta porque precisamente al no tener ese tipo de problemas, salvo que lo vivamos de cerca, pues son cosas que pasan desapercibidas y viene bien que existan asociaciones como la vuestra que tratan de cambiar la sociedad y todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor para que se dé cuenta de que las personas con discapacidad también tienen derecho pues a hacer una vida normal y poder acceder a cualquier sitio sin demasiados problemas, por lo menos dentro de una normalidad porque podemos entender de que pueden haber cosas muy específicas que pueden ser más complicadas pero bueno, el acceso a determinados sitios públicos, el transporte poder acceder a una zona comercial y poder acceder a una tienda con normalidad, sé que ese tipo de cosas ya se ven con cierta facilidad pero claro, no nos damos cuenta de todos esos detalles y sobre todo en el apartado de la movilidad que a mí me ha sorprendido muchísimo porque casi, casi que lo damos por hecho y sobre todo aquí en esta isla que necesitas mucho el coche para moverte salvo que utilices la guagua pues a lo mejor no te das cuenta de los problemas de transporte que tienen las personas con discapacidad. Sí, hay mucha gente que se ha dado cuenta porque yo empecé antes de la asociación a compartir algunas de mis problemáticas incluso he montado un jaleo en la terminal de un jaleo entre entre comillas no he parado todo tráfico yo sola y yo digo es que no puedo yo tenía una clase tenía un examen y tenía un horario para llegar y no he podido porque me habían pasado dos guaguas y las dos seguidas no estaban adaptadas. Y si la guagua no está adaptada el propio conductor ¿no puede hacer algo para tratar de que tú puedas subirte a la guagua? No. ¿O eso no lo hacen por defecto? No, no se puede hacer porque dependiendo de la patología que tiene la persona le puede caer un problemón al conductor. Claro. Porque se me coge de mala manera a lo mejor me descoloca una muñeca un hueso me provoca agrava mis enfermedades entonces no está en sus manos. Y lo que me pedí lo siento perdón yo llego por nada esperaré la otra y nada y seguimos seguimos ahí en la lucha pero hay un punto muy positivo hemos tenido a través de la asociación hemos conseguido una reunión un contacto directo con la concejala de Cabildo de accesibilidad y la verdad está ahí codo a codo con nosotros tenemos también el apoyo de de la concejala de transporte que incluso estará en la reunión con nosotros apoyando la asociación y hacernos su labor y hacernos su labor sobre todo es que no somos invisibles como llego yo llego yo estoy sentada tú estás de pie pero no mires así adelante agáchate un poco a cabeza y mírame estoy a misma altura que tú pero si tú quieres si la sociedad lo quiere pero sola sola no puedo hacer nada yo necesito las personas que caminan que cortan que bailen que estén sanos porque sin esa ayuda sin vosotros no puedo hacer nada y muchas otras personas están en la misma situación al margen de los problemas de de accesibilidad que creo que los has expuesto con todo detalle que que otros problemas encontráis en el día a día hay muchísima discriminación a nivel social yo creo que la sociedad no está educada no está concienciada sobre todo la juventud no está concienciada de que este problema de movilidad puede pasar a todos y en cualquier momento cierto en mi caso hace seis años yo caminaba yo subía bajaba si no venía la guagua iba pateando y tampoco me daba cuenta de toda esa problemática hasta que me puse sentada me puse sentada en un asilio y ahora este mundo es invisible ese mundo no está hecho no está hecho para nosotros y nosotros con discapacidad no tenemos condiciones ni la magia de adaptarnos a este mundo pero si la gente toda la sociedad todos nuestros responsables pueden hacer ese cambio por eso siempre ayuda 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 siempre siempre ¿qué les dirías a todas las personas en general sobre qué deberían hacer para tratar de ser más inclusivos con la gente discapacitada? Hacer una prueba yo invitaría a muchas personas a hacer un paseo un paseo colectivo de forma divertida en que todos le vemos una silla vamos de compra vamos al cine es la única forma de que compreenda profundamente lo que hablamos nosotros y como les invito apoyan asociaciones como la nuestra colaborando yo no puedo usar mis manos por dos horas por mis enfermedades tú tienes las tuyas ser mis manos si mi visión no puede ver que la sociedad sea mis ojos si no tengo piernas que tus piernas sean las mías y podemos 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 llegar muy lejos porque de aquí no llevamos nada absolutamente nada y con tan poco solamente con un gesto yo digo solamente con una sorpresa un buenos días puedes cambiar al destino la vida de una persona y llamo a toda la sociedad únanse ayúdenos a seguir para adelante con ese proyecto que estamos iniciando con la asociación y tenemos incluso un problema que no tenemos un local porque no existe locales adaptados que nos puedan nos puedan conceder que me veo obligada a hacer reuniones en la calle a intentar hacer una actividad también en la calle de esa forma se complica muchísimo las cosas pero vamos a seguir adelante yo seguiré adelante estoy segura que las chicas y los chicos que se están uniendo a nosotros vamos a seguir adelante incluso tenemos un grupo joven maravilloso maravilloso que siempre me ayudan en todas las cosas que tengo dificultad ellos mismos están planteando proyectos de inclusión y nada juntos podemos cambiar la mentalidad visibilizar a nosotros no porque queremos protagonismo no no queremos no queremos protagonismo queremos hacer parte de lo bonito que es el mundo el planeta yo compartir hablar contigo aunque parezca tontería ese ratito que estoy hablando contigo me dice tienes compañía hay alguien que te está escuchando y no te está discriminando ni te está jugando ni ni diciéndote que eres una molestia claro es que todos somos personas y eso es un punto de partida que debería de respetarse siempre y claro en tu caso pues tienes a tu familia nombrabas a tus hijas que tienes un punto de apoyo pero no me quisiera imaginar qué es lo que ocurriría con alguien que de repente se encuentra con una discapacidad porque lo que decías lo decías bien antes que hoy estamos caminando y nos puede pasar cualquier cosa y encontrarnos en una silla de ruedas o con cualquier otra discapacidad de la noche a la mañana y si estamos solos cómo cómo sobrevivimos qué hacemos en la vida porque casos seguro que de ese tipo tienen que haber y los desconocemos hay muchísimos casos porque yo tengo y yo tengo ayuda a domicilio para mis actividades básicas de la vida diaria y un apoyo en la casa y conozco muchos casos de personas que están solas que están enfermas que no tienen no tienen familia no tienen ese apoyo y simplemente tienen esa horita horita y media cuando llega un auxiliar que para cuidarlo o simplemente para hablarlo para darle un mimo que algunas veces algunas veces solamente solamente se necesita de gente si estoy aquí en un poco de 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 hablar básicamente exacto yo tengo mis hijas como comentaste pero la enfermedad la discapacidad me tocó de golpe de un momento para otro me quedé paralizada en la calle y mis hijas eran todas pequeñas la mayor tenía 10 años y le tocó a mis hijas asumí un papel un papel de madre la pequeñita tenía en su momento 6 años la he visto dice mami te acuerdas cuando íbamos a tal sitio como si fuera un recuerdo muy lejano de cuando jugaba con ellas y es triste madre soltera con discapacidad con niños a cargo que he tenido que afrontar muchísimos problemas incluso para llevar mis hijos al médico no tenía como porque yo necesitaba ayuda para poder acompañar mis hijas al médico yo necesitaba alguien que me llevara a mí y cómo se hace eso donde pide ayuda cómo lo hace y algunas veces tenía que ir solo y explicaba que mami está camada mami no puede moverse mami no puede venir y de amenazar con llamar asuntos sociales hasta un momento que llegó una chica a casa y yo llevaba dos años en cama con mis hijas haciendo la comida la mayor tenía 10 años y la más pequeña 6 añitos yo tengo 4 y llegó a casa una chica no sé si se puede nombrar de qué de qué entidad es una chica de Cruz Roja llegó a casa y ha visto la situación me cogió en brazo me metió dentro del coche y me llevó a servicios sociales y ese día me acuerdo de ver mi salón lleno de comida no sé de que la gente puede ir a verme porque el tema social asuntos sociales dicen sí están pero si tú no puedes estar ahí ellos no vienen a preguntar cómo estás tú no te preguntan no te toca la puerta y dicen mira qué raro que no has aparecido a recoger la ayuda que te tocaba no te mueres te quedas ahí tus hijos aprenden y hace mayores antes del tiempo y no hay que cambiar hay que cambiar mucho muchísimas cosas muchísimas cosas sí hay mucho trabajo por delante en todos estos ámbitos y yo lo que veo y escuchándote hablar que te veo con muchísima fuerza aunque todavía son cosas que te afectan muchísimo y de hecho quería preguntarte si a nivel psicológico eso tiene que ser como un terremoto dentro de de la cabeza del cerebro de cada persona porque claro si has nacido con una discapacidad a lo mejor lo afrontas de otra manera porque resulta más natural pero cuando has estado toda tu vida y de repente ocurre algo ¿qué ocurre en nuestra mente para tratar de asimilar eso? porque eso no se asimila de un día para otro no la verdad que no hace falta muchísima ayuda psicológica tanto de la familia como de la persona afectada en mi caso y la verdad que he tenido bajones muy muy intensos que es una cosa que me gustaría también hacer en la asociación una una charla para que la propia familia la propia persona con discapacidad pueda compartir todas esas cosas que guardamos para nosotros porque al final tenemos que demostrar a nuestra familia que somos fuertes que estamos bien cuando en realidad estamos destrozados estamos destrozados por dentro y emocionalmente te afecta mucho yo siempre digo las personas con discapacidad el primer paso que tenemos que llegar y lograr es la aceptación es la aceptación a partir del momento que aceptas tu nueva realidad ya puedes estar aquí luchando por otras personas que están en ese proceso entonces la aceptación y un seguimiento por profesionales es muy importante la comprensión de los familiares muchísimo pero también esos familiares necesitan un descanso necesitan un apoyo porque muchos no saben y se ven perdidos qué hago y tienen derecho a la vida también entiendo que la familia es un apoyo importante pero tampoco debería de ser una carga el tener una persona discapacitada porque de la misma manera que nombrabas que quieres tener derecho a la vida a salir a disfrutar de todas las cosas que el mundo tiene para para todos los familiares también a lo mejor se encuentran también en una situación parecida desde otro punto de vista pero puede ser visto desde fuera como si fueran una carga y que también les puede limitar en su día a día y debería ser como más normal todo lógicamente con sus comillas con sus características y peculiaridades porque claro la vida cambia y hay que adaptarse pero debería de ser todo más normal y hace falta hace falta que la familia tenga la familia como yo digo los cuidadores de las personas dependientes que sirvan más atención porque dejan su vida en el caso de mi hija que tiene ahora 20 años en su momento ha tenido que abandonar los estudios para cuidarme porque no no había otra persona y ahora está trabajando y cuida personas mayores en situación de dependencia personas dependientes y es triste porque ahora lleva tres años luchando para que le llamen para una formación y sigue siempre en lista de espera yo voy y me encuentro mejor me encuentro con fuerza y cada día más tengo más fuerza porque a través de la asociación yo digo no esa es mi motivación esa es mi misión de vida por ello me ha pasado todo lo que ha pasado no sé son tantas tantas emociones tengo ganas de expresar tantas cosas pero es muy intenso muy profundo y veo que te emocionas pero claro es completamente normal nos has estado contando un poco tu experiencia personal con bueno con esos problemas en el día a día el cómo te sientes y cómo tratas de llevar todo todo este tipo de cuestiones pero vamos a hablar si te parece un poquito más sobre la asociación para que la gente la conozca y sepa un poco las actividades y y bueno qué es lo que se pueden encontrar en ellas porque si alguien con discapacidad pues no sabe de dónde acudir creo que este puede ser un punto de partida para que pueda recibir pues un apoyo y una asesoría un poco para saber por dónde moverse cuéntanos un poco sobre las actividades y las cosas que hacéis habitualmente vale estamos con estamos con unas actividades eh un taller de lectura que enfocada a las personas con discapacidad y las personas mayores un taller de lectura participativo e inclusivo y que después que terminamos de leer un libro eh se emite una película vale tenemos también la accesibilidad y curso para las personas que tienen dificultad con los móviles con la tecnología clases de informática tenemos también eh excursiones paseos pero es verdad que nos falta todavía apoyo más personas que se unan a nosotros y de ellas voluntad miles y aceptamos también la idea de personas que quieran estar con nosotros y juntos podemos podemos incluir a todos tenemos proyectos para eventos 100% inclusivos yo digo a mí me encanta Halloween me encanta carnavales me encantan los shows y hay otras personas con discapacidad que también les gusta pero no no tenemos ese espacio necesario para nosotros no para destacarnos pero para visibilizar y que nosotros no estemos asfixiados que suele pasar cuando estamos sentados que hay mucha gente nos entra pánico agobio y regresamos a casa y dice no eso ya no está para mí pero sí está está para todos está para todos y a través de la asociación invito a todos que creen que la vida está para todos que se una a nosotros que nos ayude que solo solo no podemos y en fin tenemos la página web para las personas que quieran colaborar con nosotros de forma participativa como pueda y las personas con discapacidad que tengan ese espacio de confianza de 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 sentirse arropado porque estamos con un grupo que comprendemos lo que te pasa a ti que las palabras incluso muchas veces sobran sobre decirte mira hoy estoy mal solamente con con mirarte cuando estamos todos en el mismo saco como digo ya comprendemos y las palabras sobran muchas veces un abrazo escuchate y eso aporta muchísimo aporta muchísimo cosas muy sencillas y que no cuestan nada realmente exactamente bueno pondremos por aquí la página web de vuestra asociación para que quien esté interesado pueda acceder y conoceros y ponerse en contacto con vosotros tradiacciones punto es elisa si quieres comentarnos alguna cosa más creo que probablemente estaremos en contacto y haremos un seguimiento de las cosas que hacéis porque yo creo que hay muchas cosas de las que se pueden seguir hablando pero bueno si quieres comentarnos alguna cosa más antes de terminar hoy mismo se va a hacer una cosa muy bonita que hemos sido invitadas a participar a través de la asociación de vecinos todos o el puertito nos ha invitado a hacer un teatro en la calle sobre la problemática de las personas con movilidad reducida eso me parece un proyecto precioso y invitarnos bueno para mí es como magia que gracia que hay otras personas que están ahí y dicen mira está ese grupo de personas con discapacidad lo incluimos estupendo o nos unimos como queremos hacer nosotros con nuestra asociación es unificarnos con otras asociaciones con el mismo fin y el fin de de ser libre porque atrapada dentro de nuestro cuerpo ya lo estamos porque la discapacidad yo llego tengo 44 años y estoy atrapada en un cuerpito de una señora de 100 años y atrapada ya estamos pero si nos unimos más asociaciones no hace falta que se hayan asociaciones solamente para personas con discapacidad otras que nos apoye y podamos unirnos y seguir para adelante yo estoy segura que algo cambiaremos o muchísimo yo creo que se puede cambiar muchísimas cosas te veo una mujer con muchísima fuerza y con bastante con bastante alegría asumes pues todos todos los problemas que te encuentras en el día a día que están relacionados con la discapacidad o con humor como hablábamos antes de comenzar esta grabación y bueno eso hace que tengas luz propia y brilles mucho porque eso se te nota simplemente con escucharte y verte y de verdad deseo de corazón de que las cosas mejoren y que todas esas reivindicaciones que tenéis y que seguro que vas a tener que seguir luchando durante bastante tiempo pues se vayan cumpliendo y que esas barreras se vayan rompiendo poco a poco así que muchísima fuerza y ánimo siempre siempre eso siempre y agradezco con todo mi corazón en nombre de tradiciones y en nombre de todas las personas con discapacidad ya sea física sensorial cognitiva agradezco a vosotros por la invitación por darse esa oportunidad de que seamos visibles de que estamos aquí y seguiremos seguiremos en contacto porque tenemos ahí ahora una campaña para molestar un poquito concienciar a los comercios de que nosotros también somos consumidores somos consumidores que no tengo por qué hacer mis compras solamente por internet podemos podemos apoyar el comercio local la economía local nosotros somos consumidores y a lo mejor consumimos más que las personas que están caminando que pueden ir de tienda buscando las promociones sin lugar a dudas muy bien elisa todo todo un placer y estaremos en contacto muchísimas gracias por dedicarnos este rato y por compartir pues tus vivencias y toda esta información que yo creo que es de gran utilidad para todas las personas que nos escuchan muchísimas gracias a ti un beso a todos los caminantes no caminantes muy bien bueno Chaito gracias muy bien pues estamos en contacto y muchísimas gracias también a todos vosotros por vernos y nos vemos en un siguiente capítulo gracias